En la voz de Renzo y con la Villos Caracas Voice, Bacozó. Me voy, me voy, me voy A la jungla me voy Gozando con Ae Porque mestizo soy Mora linda sin fe Es la conga cubana Por acento africana Que profeso en inglés Me voy hasta mañana Ae, ae, ae Bacozó, ae, ae Bacozó, como llama Bacozó, en la rumba Bacozó, ahí me llama Bacozó, y la tambora Bacozó, africana Bacozó, eh mamá Bacozó, eh papá Bacozó, solo cumbi Bacozó, dilo ahora Bacozó, ae, ae Bacozó, ay Bacozó, ae, 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 ae Bacozó, ae, ae Vaya que sabor mi compadre Bacozó, ae, 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 ae Bacozó, ae, 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 ae Eh mamá, eh papá, eh la rumba, solo come, bacoso, digo ahora, bacoso, eh papá, bacoso, eh mamá, bacoso, y la tambora, bacoso, africana, bacoso, solo come, bacoso, digo ahora, bacoso, eh la rumba. Ay me llama, y la tambora, africana, eh mamá, bacoso, eh papá, bacoso, eh la rumba, bacoso, me están llamando, bacoso, y la tambora, bacoso, están sonando, bacoso, solo come, bacoso, eh mamá, bacoso, eh papá.